Nuestra región merece un gobierno que nos considere a todos, que crea que todo se puede lograr, que juntos podamos llegar hasta donde nadie más llegó. En nosotros está generar un cambio, en nosotros está lograr lo que la región necesita, lo que tú necesitas, porque nuestra tierra y su gente nos inspira. Es tiempo de volver a creer. Tú me conoces. Hacemos las cosas bien. César Paz, presidente regional.